El pasado viernes arribaron a Guanajuato 60.840 vacunas anti-COVID-19, sin embargo, el gobierno federal confirmó esta tarde que la aplicación del biológico Pfizer-BioNTech para personas de este rango de edad y mujeres mayores de 18 años embarazadas del municipio de Irapuato iniciará este martes 8 de junio en cuatro sedes distintas. Hospital Militar Regional de Irapuato Deportiva Sur Deportiva Norte Inforum Hasta el momento la semana pasada el secretario de Salud también informó que se ampliará el plan piloto de regreso a clases con más de 200 planteles que se incorporan a la prueba este lunes 7 de junio. El secretario señaló que se encontrarán las instituciones educativas a través de la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios para supervisar que lleven a cabo los protocolos sanitarios para evitar contagios. Hospital Militar Regional de Irapuato Deportiva Norte Inforum Hospital Militar Regional de Irapuato Deportiva Norte Inforum Gracias.